Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio, ahora sí que les llovió a los diputados el día de hoy y no fue lluvia de críticas por tanto expediente rezagado sino literalmente les llovió en el pleno del Congreso de Nuevo León y es que desde hace ya mucho tiempo hay goteras cada vez que llueve y a consecuencia precisamente de estas precipitaciones hoy que sesionaron los diputados empezaron las goteras en el recinto legislativo y bueno pues algunos pusieron ahí una cubetita esto para protegerse precisamente de estas goteras se estaban mojando los documentos que iban a pasar a leer ahí en el pleno del Congreso del Estado y de una manera digamoslo así sarcástica y también para protestar la diputada local del Partido Acción Nacional Virna Grimaldo subió a tribuna con un paraguas y haciendo este reclamo precisamente por tanta gotera que hay en el pleno del Congreso de Nuevo León hay algunas versiones que dicen según algunos diputados que estas goteras son derivado del aire acondicionado no vaya usted a pensar mal después del aire acondicionado y otros se dicen de plano que es por una falta de mantenimiento en el recinto legislativo que no sea atendido por parte de los integrantes del Congreso del Estado sin duda una situación que dará pues bastante de qué hablar por el momento digámoslo así hasta curioso se observa la diputada pasar a la tribuna del Congreso con paraguas en mano y bueno pues así es como leyó el dictamen porque en este momento están dictaminando las cuentas públicas si te parece Luis Carlos vamos a escuchar a la diputada para presentar dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado bien gracias diputada presidenta pues bueno aquí están cayendo gotitas aquí en el recinto oficial del Congreso de la Cámara Local de Nuevo León y bueno como hay que continuar con la chamba y hay que rechazar cuentas públicas pues tenemos que hacer el trabajo y es en verdad porque se están enojando los papeles de trabajo no es broma esto y podemos observar varios botecitos aquí y es un poquito para reflejar los temas que tenemos que corregir pero bueno empiezo con mi lectura y cada diputado tiene pues ahora sí que la toma de decisión de dónde quiere leer su dictamen bien Luis Carlos ahí observamos el momento en el que la diputada local del PAN pasó con este paraguas a la tribuna del Congreso del Estado show hubo en el Congreso así que vamos a estar al pendiente para saber qué es lo que realmente sucede lo que sí es que hoy les llovió y les llovió mucho a los diputados pues sí, cuánto ganan los diputados Eric porque me pongo a pensar es como un reclamo de arreglen con el dinero del pueblo mientras que yo gano tal cantidad verdad que estamos hablando que de más de 100 mil casi 200 mil pesos con bonos y todo pero bueno así lo vamos a dejar no sabe uno si reír o llorar y te agradezco Eric Solheim Rocha buenas tardes